La Secretaría de Educación alerta sobre un posible caso de estafa que se estaría presentando en el municipio de Sonzón para el nombramiento de docentes. Desconocidos estarían haciendo pasar como funcionarios de la Secretaría de Educación Departamental para designar nombramientos falsos para ocupar cargos como docentes en las instituciones educativas del municipio. Es generar una alerta a todas las personas que están aspirando al cargo de docentes, especialmente a las que están inscritas en el Banco de la Excelencia. Ya han ocurrido dos casos en el municipio donde han llamado docentes aspirantes, dicen que es desde la Secretaría de Educación Departamental, les piden una serie de documentos y les piden también hacer un pago de una estampilla por 180 mil pesos. Eso es totalmente falso. El único medio por el cual los docentes pueden aspirar sí es el Banco de la Excelencia, pero a través de la Secretaría de Educación Municipal también. Cuando se requiere un docente, se comunican directamente desde la Secretaría de Educación Departamental con la Secretaría de Educación Municipal, nosotros hacemos el trámite, o se llama directamente de la Secretaría de Educación Departamental desde la oficina del Banco de la Excelencia. Entonces, es para que los docentes aspirantes, si les hacen este llamado, esta llamada, o si los contactan también por correo electrónico, primero verifiquen con la Secretaría de Educación Municipal si es cierto que existe alguna vacante. En este momento el municipio está 100% cubierto con todos los docentes rurales y urbanos. Entonces, no tienen por qué estar llamando a ningún docente en este momento para el municipio de Sonzón. La Secretaría de Educación Municipal hace un llamado para que se denuncien situaciones similares ante los organismos de control, evitando así ser víctimas de personas inescrupulosas.